Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de Valor Económico Agregado. Esta clase tiene como propósito mostrar cómo el modelo de valor económico agregado le puede servir al analista como una herramienta para medir la rentabilidad de la empresa, y a los directivos como un modelo de gestión para dirigir empresas. Empecemos por analizar el concepto. ¿Qué es o qué significa creación de valor económico en la empresa? El valor económico agregado es un proceso de medición que busca asegurar que la utilidad o riqueza generada en la empresa sea lo suficientemente grande para cubrir el costo de todas las fuentes de financiamiento de los activos invertidos en el negocio. ¿Por qué se afirma que puede ayudar como modelo de gestión? Pues porque al igual que el modelo DuPont, el modelo de valor económico agregado permite a los directivos alinear a las diversas áreas de la empresa para llevarlas hacia una meta financiera concreta, convirtiéndose así en una herramienta que permite dotar de un medidor a la alta dirección, a la gerencia y a todos los niveles de la organización para asegurar que todas las áreas y unidades de negocio ayuden a la creación de valor de la empresa. Los resultados alcanzados merecen recompensa. Por tanto, el modelo de valor económico agregado permite apoyar el desarrollo de esquemas de compensación ejecutiva donde se busca ligar el bono de los ejecutivos con el desempeño de la empresa. En otras palabras, se busca que la zanahoria del ejecutivo sea exactamente aquello que le interesa al accionista, es decir, la creación de valor en la empresa, que debe llevar a incrementar el precio de la empresa en el mercado. Para medir la creación de valor en la empresa, se parte de tres conceptos básicos. Capital empleado, costo de capital y utilidad de operación después de impuestos. Con estos tres elementos se busca llegar a lo que se conoce como utilidad económica. También se le conoce a la utilidad económica como valor económico agregado. El capital empleado, consiste en el total de activos que son financiados con pasivos que tienen un costo financiero para la empresa y el capital por el que finalmente los propietarios esperan recibir una tasa de rendimiento. En resumen, si partimos de un balance general que muestra por un lado los activos totales, por otro lado observamos su pasivo circulante, el cual podemos clasificarlo para efectos de este modelo en pasivos circulantes sin costo explícito y pasivos circulantes con costo explícito. Decimos costo explícito cuando por las deudas se firmó un contrato o pagaré donde se establece una tasa de interés pactada. El pasivo a largo plazo por lo general siempre tiene un costo financiero. El capital es el dinero de los propietarios o inversionistas por el que se espera recibir una tasa de rendimiento. Lo importante en este modelo es que para efectos de los inversionistas se debe contar con la tasa que precisamente ellos esperan recibir. Ahora, vamos a eliminar los pasivos sin costo. También vamos a eliminar la parte de los activos que son financiados por esos pasivos sin costo explícito. A la parte de los activos que queda se le denomina capital empleado. El capital empleado representa la parte de los activos que son financiados solo con fuentes que demandan un costo financiero. Dicho de otra manera, el capital empleado es la parte financiada con pasivos a corto y largo plazo con costo explícito y además el capital. Podemos concluir que el total de activos menos pasivos sin costo explícito nos da por resultado el capital empleado. El concepto de capital empleado parte de dos ideas básicas. Por un lado, cualquier inversión en el activo implica un costo financiero ya que se recurre o bien a fuentes externas como pasivo o recursos de accionistas, el capital contable. Ambos tienen un costo y por lo tanto el activo debe de ser capaz de pagarlo. El costo de capital. El costo de capital es el promedio ponderado del costo de las fuentes de financiamiento de la empresa. Su nombre completo es costo de capital promedio ponderado. Para la determinación del costo de capital se parte de dos elementos principales. La determinación del costo de cada fuente de financiamiento y la ponderación de las fuentes de financiamiento. Al hablar de ponderación nos referimos a que una empresa puede financiarse al mismo tiempo con una deuda que le cueste el 25% y otra deuda que le cueste el 9%. Pero el verdadero impacto se ve hasta conocer que porcentaje de deuda se financia al 25% y que porcentaje está al 9%. Por ejemplo, no es lo mismo tener todo esto financiado al 9% y solo esta parte al 25% que tener esta cantidad que es la mayor parte a la tasa del 25% y esta otra al 9%. Por ejemplo, digamos que el costo anual de financiamiento se compone de la siguiente forma. Pasivo a una tasa del 20%. Capital contable a una tasa del 30%. Además, considere que el 60% del financiamiento es a través de pasivos y el 40% a través del dinero de los accionistas. Así, el costo promedio de capital sería el 24%. Veamos. El pasivo que cobra una tasa del 20% y que prestó el 60% de los recursos más el 30% que espera recibir el capital por el 40% de los recursos que financiaron. Nos da como resultado el 24%. Aquí resumimos el cálculo. Tasa por proporción nos da el 12%. El capital, la tasa que se espera recibir por la proporción que aportó, el 12%. 12% más 12% nuestro costo de capital, nuestra tasa objetivo, o sea, nuestra tasa promedio que debemos obtener como rendimiento de los activos es del 24%. Otro elemento que tenemos que determinar es la utilidad de operación después de impuestos. Sería, en forma simple, la utilidad de operación menos los impuestos que corresponden a esta utilidad. En la utilidad de operación después de impuestos, que la vamos a llamar UODI, no se toman en cuenta los gastos financieros. Se eliminan otros ingresos y egresos, así como partidas extraordinarias. Es decir, se trata de la utilidad generada por la empresa antes de cualquier costo de fuentes de financiamiento alguna. Veamos, la utilidad de operación menos los impuestos nos da como resultado la utilidad de operación después de impuestos. Con este elemento y con el costo de capital promedio ponderado ya determinado, vamos a proceder a calcular el valor económico agregado. Ahora, veamos, necesitamos obtener nuestros activos totales a los que les vamos a restar los pasivos sin costo explícito y así obtener el importe de capital empleado. Multiplicamos el capital empleado por la tasa del costo de capital promedio ponderado y vamos a tener como resultado el costo de capital promedio ponderado en dinero. Restamos a la utilidad de operación después de impuestos el costo de capital promedio ponderado y obtenemos como resultado el valor económico agregado. ¿Por qué el valor económico agregado es una herramienta para medir la rentabilidad? Decimos que el valor económico agregado es una herramienta de medición de la rentabilidad porque involucra los elementos necesarios para medirla. Observemos bien, valor económico agregado es la diferencia entre la UODI menos el costo de capital promedio ponderado. El valor económico agregado también se puede determinar restándole al costo de capital promedio ponderado el cociente entre la UODI y el capital empleado. Observemos que dicho cociente no es otra cosa que el ROI. Si consideramos a la UODI como la utilidad y al capital empleado como activos, entonces estamos obteniendo una fórmula de rentabilidad sobre la inversión. Si la rentabilidad que está generando la empresa supera el rendimiento requerido por las fuentes de financiamiento, incluyendo a los propietarios, se dice que se está creando valor. Finalmente, podemos decir que el costo de capital promedio ponderado es la rentabilidad mínima que el negocio debe generar para que se puedan cubrir los costos financieros y el valor económico agregado es el excedente que resulta de la comparación de la rentabilidad que genera la empresa menos el costo de capital promedio ponderado. Así, a diferencia del modelo Dupont, donde el ROI obtenido puede ser satisfactorio en la medida que supere la tasa de rendimiento libre de riesgos, con el modelo de valor económico agregado, el rendimiento sobre la inversión no será satisfactorio en tanto no alcance a cubrir el rendimiento que cada una de las fuentes que financiaron los activos espera recibir, considerando que dentro de estas fuentes están los accionistas. Con esto finalizamos nuestra clase de valor económico agregado. Muchas gracias.